Música Siguiendo con nuestra semana de reivindicaciones, estamos hoy día 7 ante las puertas de la Consellería de Bienestar Social, en el antiguo edificio de La Cigüeña, aquí con los talleres para reivindicar sus derechos. Hoy Discapacidad en Lucha ha sacado los talleres a la calle para demostrar su disconformidad con el copago a los centros. Música 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 Me llamo Santos Atienza de La Llana y soy del Centro Cooperacional de Cuadre Pobre. Llevo desde el 82 que hace 30 años en Paterna. Nos afecta porque nos podemos quedar sin centro y todos los derechos que hemos conseguido hasta ahora, pues los recotes no van a afectar y nos quedaremos en casa y vamos a perder muchos programas. José Fanticos García Fernández, el patronato Fanticos TV. Se monta la pieza. Ahora se montan así las piezas, se coge la borna y se mete la pieza esta. Luego con el stand, con el alcohol, se limpia para llevar a la fábrica. Puede que me esté en una bolsita 600. Javier, soy padre de un niño discapacitado. Venimos todas las familias para reivindicar que la consellería no proceda al recorte que ha anunciado de entre el 9 y el 12%, porque eso supondría que muchísimos de nuestros centros tendríamos o bien que despedir a mucha gente o tendríamos que cerrar. Ahora mismo, si permitimos que estos recortes sigan adelante, un chico que vaya a un centro de día o a un centro ocupacional o a un centro de atención temprana, se puede encontrar con una mensualidad elevadísima que muchísimas familias con la crisis no van a poder afrontar. La consellería ha hecho que los que somos el sector más débil de la sociedad paguemos los desatinos del gobierno de la comunidad valenciana. De una familia, a lo mejor para ir a un centro de día tendrá que pagar algo más de 300 euros. Y hay familias que tienen dos hijos discapacitados. Eso supone un dineral al mes. Incluso tener en cuenta que la ley de dependencia la están recortando también y encima han quitado la gratuidad de los medicamentos, con lo cual las familias no van a poder soportar esa carga económica. Gracias por ver el video. Por favor, si puedes hacer más recortes, más recortes para España. Siga a Simerken, me gusta cómo estás haciendo, Rajoy. Así se hace, muy bien. Chao, adiós. Buenos días, mi nombre es Margarita Olmo y tengo un chico con síndrome de Down. Pues vengo a protestar por la mala gestión que están haciendo relacionada con la discapacidad y por quejarme o quejarnos todos en general por el hecho de que están dando dinero para otras muchas cosas, como es el fútbol, la iglesia, sitios a los cuales a nosotros no nos benefician nada, tampoco beneficia a los chavales y queremos que eso cambie. Queremos que piensen un poco más en las personas y menos en las piedras o en el fútbol o en otras actividades. Hola, buenos días. Soy Antonio Raya, director del Centro Ocupacional Francisco Esteve. Pues la verdad es que se presenta un año muy complicado, muy complicado porque al retraso habitual en los pagos por parte de la Consellería se añade el tema del recorte que la Consellería nos anuncia y se añade el tema del copago, lo cual va a poner en una situación muy crítica muchas de las economías familiares de los usuarios de nuestros centros. En ese sentido, el 2013 va a ser un verdadero martes y 13 para el sector, va a ser un año pésimo. Ahora mismo están entrando a la Consellería a entregar todas las firmas que han conseguido para que el copago no sea efectivo. Hoy estamos aquí, hemos empezado una jornada de 48 horas de reivindicaciones. Hoy empezamos con los talleres a la calle, que durarán hasta la una, pero además es jueves negro. Entonces vamos a dar paso a la lectura de unos manifiestos y luego guardaremos un minuto de silencio. Le demandamos de manera inmediatamente la autorización que nos permite solucionar a todos los problemas que están provocando la oficia económica del sector, de atención, personas con discapacidad, que devolque el recorte previsto, la subvención propuesta de 2013, puesto que se pondría grave en el prejuicio del sector. Esperamos que por su parte establezca una negociación permanente con todos los representantes y agentes implicados en la gestión que permiten solucionar los problemas actuales, para que tengamos unos servicios consolidados y normalizados de manera estable. La Generalitat Valenciana deja nido de muerda al sector de la discapacidad. El pasado 17 de enero de 2013, la Dirección General de Personas con Discapacidad y Dependencia resolvió de forma unilateral y con carácter vinculante para todo el sector de la discapacidad un recorte de 2013 entre el 9 y el 13% sobre el presupuesto de 2012. Esto obligará a las entidades que atiendan a las personas con discapacidad o un riesgo de padecerla a incrementar las cuotas de los padres a cifras elevadísimas y o al despido de profesionales que están atendiendo a las personas con discapacidad de forma impecable o finalmente al cierre de los centros y servicios de atención a la discapacidad. Todo esto se decide sin contar con todas las partes implicadas en el sector. Además, con la desfacadad de disfrazar el recorte bajo el más que sospechoso concepto de coparticipación global de los usuarios en la financiación del corte de servicio por su atención. El que pueda que pagar que pague y el que no que deje a su hijo en casa. La Generalitat Valenciana es capaz de intervenir millones de euros. El insulto a nuestra inteligencia desatiende a principios de nuestra actuación recogido en la Constitución y el Estatuto de Autonomía que debe garantizar la autonomía personal de la integración social profesional y la participación en la vida social de la comunidad de las personas con discapacidad. Hola, buenas, soy Esther, soy monitora ocupacional del centro de CUAR. ¿Puedes explicarnos qué es discapacidad de lucha? Claro. Discapacidad de lucha es un grupo de personas con discapacidad, sus familiares, los profesionales que les atienden y simpatizantes que hemos formado un grupo para proponer y llevar a cabo movilizaciones en contra de los recortes que nos están imponiendo Consellería y Bienestar Social. Yo creo que nuestro objetivo como es dar visibilidad a nuestra situación, yo creo que hoy que hemos venido a muchísimos centros y están apoyándonos los medios de comunicación, creo que sí se va a cumplir el objetivo. Estamos recogiendo firmas, por un lado estamos recogiendo firmas para colapsar el registro de entrada, diciendo cuáles son nuestras peticiones como discapacidad de lucha y por otro lado estamos recogiendo firmas para hacer una propuesta legislativa. Desde la cola de la Consellería, donde se va a entregar la reclamación del copago, se despide José Antonio Campos para Cine7V.